Ella no es lo que tú imaginas Dicen paro y le sube la adrenalina Ni bailando ella bien le lo defina Y no se quita hasta que apague la bocina Solita se pegó Se puso de espalda y la ropa se quitó Sin yo darme cuenta encima de mí se trepó Se subió la humiga y amanecí con la to' Colomina agua Después de con la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami Después de con la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami Quiero ver tu cuerpo rozando con mi piel Y el reggaeton a la vez Si te gusta cuando me perdiste estoy por detrás A ella le gustó por detrás Se ha convertido en una farandulera Con el pelo corto y los brazos marcó Parece una rockera No está pendiente a tu billetera Vive la vida recorriendo el mundo En un avión de pasajera Viene a percibiendo su encanto Y se vuelve loca cuando al oído le canto Cuando está arrebatada por encima del aire flota Y sigue invita el record desde cinco y cero y sin derrota Ese culo se ve pornográfico Balloon adela, tu sello discográfico Aprecio tu textura Desde que se hizo no tiene complejo Se siente segura Después de con la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami Después de con la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami Es esta métrica que le mide el círculo de la ética Salvaje en la cama no hay quien le baje la ética Sin corte como la blanca por dentro se le estanque Y dice que lo siente en la garganta Hoy se lo hunde y mañana ella se desquita Se hace la dura pero termina blandita De noche es una diabla de diez agua bendita La pongo en cota y tiene que escucharla como grita Ella pone en la malla y yo soy yo el que da los goles Esta gente son falsos como sus prende y sus roles Barra otro barra que no existen los errores Báilame loca conmigo no le gustan los mayores Después de con la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami Después de con la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami A mi me gusta cuando la apago las luces Rápido se luce se me pega y me seduce El bellaqueo no reduce pa' encontrar no ella conduce Trépate encima pa' que duro de mi abuse Entre los dos pa' quemando un blunt Indica o se activa no me gustan los clon Tu novio es un bobolón y si lo pillo en bayamond Un kipapa rojo el pitolo Esta noche conmigo tú estás segura Fumando una sienta pero de Cristina pura Tuve cuatro mil sistemas de controla Y pa' tus niños te lo pones la boca sola Después de con la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami истории Todo la mano en la pared Te quiero ver bailando mami Dale que en lo oscuro no se vea Toda la noche quemando mami Where are my baby? Tu problematic bebé Juanca, Oscar La profecía Towie Super, super, super gay Johnny Quest Nosotros somos superiority Dímelo why? Matando en los controles Oye baby Con la mano en la pared pa' azotarte como resorte Super, super gay